El administrador de ACODECO, Jorge Quintero, ha señalado ante la Comisión de Presupuesto este lunes que solamente la entidad tendría presupuesto para poder funcionar y realizar la mayoría de sus labores hasta octubre próximo. Quintero señaló que la institución ha sido víctima de los recortes presupuestarios que se han dado por parte del gobierno ante la situación económica que se vive durante la pandemia. Señaló que ya han comunicado al ministro de Economía y Finanza, Héctor Alexander, que se necesitarían aproximadamente unos 2 millones de dólares adicionales a los 9 millones que se les había otorgado para funcionar este año para poder terminar el 2022 y realizar todas las funciones pertinentes a operativos y otras labores que realiza esta entidad. Yo, si me falta parame de cabeza, es lo que me hace falta, diputado, porque yo le he mandado no menos de 6, 7 cartas al MEF, al ministro, al viceministro, con copia al jefe de presupuesto, a todos les he mandado notas diciendo que ACODECO ya está octubre, prácticamente le he dicho que ACODECO se termina en octubre si no nos mandan el presupuesto. Eso te indica que no vas a poder cumplir ni siquiera con las tareas que ya teníamos asignadas, ahora mucho menos con las nuevas tareas que tenemos producto de la mesa de diálogo. Nosotros al 90% de ejecución en agosto, nosotros necesitamos el apoyo del MEF para poder continuar las tareas y las tareas cotidianas más las tareas nuevas asignadas. También ha presentado sus vistas presupuestarias la CENIAS. Se nos ha informado que han solicitado 15 millones de dólares para el presupuesto del 2023, sin embargo el Ministerio de Economía y Finanzas ha recomendado 11 millones de dólares. La directora de esta entidad también habló acerca de las inspecciones que realizan en los albergues y denuncias que reciben de otros casos. Bueno, hasta el momento nosotros en este año hemos hecho solamente recomendaciones, por ejemplo de que los centros de protección tengan los equipos técnicos completos de psicólogos y de trabajo social, revisamos el plan de atención individualizado de cada niño. Actualmente diferentes entidades se encuentran presentando sus vistas presupuestarias en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. María de Gracia, TVN Noticias.